Creí que si me entregaba, solucionaría todo, pero... No quiero hacer esto, Lars. He estado en el espacio antes, pero no así. Me llevan directo a sus terribles líderes que quieren destruir la Tierra y destruirme por algo que ni siquiera hice. Solo quería salvarlos a todos, pero no pude ni hacer eso. Porque, mira, tú sigues aquí. Steven. Lo siento. No sé cómo voy a sacarte de esto. Aún podemos descubrirlo. Tenemos como un billón de años luz antes de llegar, ¿no? Por primera vez en tu vida, ¿verás el lado positivo? No tienes que hacerlo mejor. Vamos, nunca haces eso. Siempre eres realista conmigo sobre cuánto apestan las cosas. De acuerdo, es cierto. Esto está muy complicado, Steven. ¿Sabes qué es más complicado? Aunque estás en grandes problemas y todo es mi culpa. Estoy feliz de que estés aquí. No. No quiero estar solo ahora. ¿No es eso terrible? Viejo, a estas alturas todo es terrible. Te daría un abrazo, pero no puedo usar mis brazos. Yo podría usar mis piernas, pero eso sería muy raro. Eso es tan hermoso. Aún en las garras de una muerte segura. Están felices de estar juntos. ¿Ah? Topacio. Yo no sé quién iría a Topacio si no tuviera a Topacio. Siempre he querido decirme cómo me ayuda a pasar por esto, pero siempre hay alguien entre nosotras. Siempre están enviándome a estas miserables misiones. Siempre estoy pretendiendo que estoy bien con eso. Tengo que pretender que estoy bien. Pero ustedes son tan honestos y abiertos. Y... Quiero ayudarlos, chicos. ¿Qué necesitan? ¡Salir de esta nave! Y mis pantalones. De acuerdo. Usen esta cápsula de escape. Estableceré las coordenadas. Bien, Lars. Solo entra y déjala hacer lo suyo. ¿De qué hablas? Tú vendrás conmigo, ¿no? No puedo. Yo me entregué. Aún tengo que ir. Alguien tiene que pagar por lo que hizo mi mamá. Pero tú no quieres hacer esto, amigo. Solo olvídalo y vamos a casa. Yo... Topacio. ¿Qué haces allá abajo, inútil musculosa? Casi llegamos a casa y... ¿Qué estás haciendo? Escuche, puedo explicarlo. Ellos tuvieron esta sincera plática sobre estar para el otro y se lo perdió. Fue tan hermoso. ¡No! ¡Espere! No puedo ver lo que pasa. ¿Aún vamos a escapar? ¡No! ¡Nadie va a escapar de aquí! Aguamarina, hablemos de esto. Sí, sé que en verdad no quieres lastimarnos. En verdad actúas mala porque en el fondo tienes miedo de ser débil. Adelante, déjalo salir. Todos estamos compartiendo.